Porque la hembra me salió santa Que, que, que Todo el mundo arriba, arriba Que, 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 que Ahí tú andas de parrán, de parrán, de parrán Ay, me pasa con que agua Que es que te la saben todas y no, señor Pero conmigo es distinto, conmigo todo es una santa La que tiene una boca, mata y conmoto Será la santa, cabriqui, santa La que amanece, la que no duerme, la santa, biqui La santa baila, la santa y conmoto Será la santa, pero en tu casa, que mami dice Mi niña santa, no toma trago, no tiene novio Bueno y conmoto Tú sabes mucho, mi amor, y llámese a tu historial Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal Eres tan santa, mi amor, que yo te propongo este plan Vente conmigo el fin de semana y nos ponemos aquí Será la santa, cabriqui, santa La que amanece, la que no duerme, la santa, biqui La santa baila, la santa y conmoto La santa, conmoto, la santa Todo con la mano arriba Se formó la gozadera Todo con la mano arriba, todo con la mano arriba ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde está la gente que se va de amanecida? ¿Dónde está el churismo? ¿Dónde está la gente que le gusta el vallenato? Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Brincando, 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 brincando ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, José Ángel Vizcaíno! En la tierra de la Goroco Nos mandamos el doctor Toto González Y Milena Mosquera ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando, la gente que quiere seguir rumbeando? ¿Dónde están los parranderos, los parranderos? ¡La gente gozona! ¿Dónde está la gente del Cerro de San Antonio? Eche una animadita aquí a su gente, venga, 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 venga Bueno, yo quiero ver las manos arriba de la gente del Cerro, todo el mundo Con las manos arriba, arriba, en el nombre de San Antonio Las mujeres, sobre todo, ¿dónde están las mujeres? ¡Arriba las manos! ¡Las allá! ¡Quiero ver una bulla de las mujeres! ¡Un carajo! Suave Elías, suave, suave Yo quiero que el Cerro de San Antonio demuestre la cultura de la historia de este pueblo Donde estuvieron los más grandes Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Beto Zabaleta, Martín Elías, Adaníez Díaz y Máez Ruda Que era el papá de esta estrella y figura que está en el escenario Quiero que todos ustedes me levanten las manos arriba En el nombre de Jesucristo, pero que no se quede nadie sin levantar las manos Porque llegó el turismo con ustedes, Elías A ver, tú ¡Ronito! ¡Satidario! Ahora le vamos a demostrar al primo que se puede con más fuerza Con más fuerza, mi gente, todo el mundo Los pañuelos, las gorras, las camisetas, las maicenas, el agua, el whisky, el guaro, la cerveza Las manos arriba todo ¡Todo, todo, 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 todo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde están las mujeres? ¡Yé! ¡Una güya, mujeres! ¡Yé, qué, qué! Alberto Moscote Es un moscote Andrés Támara Fernando Polo José Polo Turistas Le mandamos a Kiara A Verdure A Beli Rodríguez A Ira Zúñiga Que hay Zaperiño Y Marisol Bolaño Con cariño Aquí no es de uno Aquí es de maceta ¡Qué! ¡Puro Maguero! Seguimos gozando Seguimos rumbiando ¿Dónde están los rumberos? Todos con la mano arriba Los pañuelos arriba Todos brincando 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo ve? Mirá en la cola Parecía un rey guajiro ¿Dónde están las mujeres solteras? Ay, yo quiero una hembra sencilla que sepa bien lo que quiere Que tenga los pies en el suelo y que me quiera No necesitas ser santa, yo tampoco soy un santo Pero si te gustó tanto sé, si será Que ahí va la santa, que brinqui santa La que amanece, la que no duerme, la santa whisky La santa baila, la santa como no Será la santa pero en tu casa que me vinices Mi niña santa no toma trago, no tiene novio, no doy licor Tú sabes mucho mi amor, y ya me sé a tu historial Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal Eres tan santa mi amor, yo te propongo este plan Vente conmigo el fin de semana y nos ponemos a que Les invitan pa' carnavales y va ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las santas? ¿Pa' la fiesta si se le jodan? ¿Dónde están las santas? ¿Dónde están las santas del cerro? las santas, no entonces yo para acá no voy a traer nada primo, para que voy a traer una santa para acá, como decía mi abuelo, para que voy a llevar leña para el monte, si aquí lo que hay es santa, donde están las santas del cerro y donde están las mujeres solteas. Música Ahí le mandamos a la fisioterapeuta Elena Chiquillo o Eliana Chiquillo y su combo y el gordito González ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Dónde está el turismo! ¡Dónde está el turismo! A vaina, que un saludo para María Esperanza con cariño ¡Dónde está el turismo! ¡Dónde está el tonto! ¡Dónde está el turismo! ¡Dónde está el turismo! ¡Dónde está el turismo! Venga mu Sharkboy ¡Dónde está el turismo! Cedió